Bien, muy buenos días a todos. De antemano les pedimos disculpas por la tardanza en el inicio de esta charla. Les doy la bienvenida al webinar internacional conceptos y análisis agronómicos con expertos internacionales. Dentro del marco de la celebración de los 10 años del proyecto Utopía, docentes del programa de ingeniería agronómica han invitado a expertos de diferentes áreas de la agronomía para que nos compartan sus experiencias en los diferentes países. Es por esto que este webinar comprende tres charlas. La primera que es la que vamos a tener ahora, crianza de enemigos naturales que está a cargo de la ingeniera Francia Palma. La segunda es que utilicemos el bambú en la bioconstrucción de infraestructuras agrícolas de Costa Rica y por último vamos a tener principios agroecológicos para el manejo de sistemas sustentables en el trópico húmedo Perú. Para dar inicio a esta primera charla, crianza de enemigos naturales, nos acompaña desde Chile la ingeniera agrónoma Francia Palma Sars, magíster en sanidad vegetal de la Universidad de Chile. Asesora en producción de enemigos naturales y en la implementación en manejo integrado de plagas en frutales y hortalizas. Además, es docente asociado del Instituto Profesional DUOC de la Universidad Católica en Chile. Esta charla tratará temas como control biológico, abarcará el papel jugado por los insectos auxiliares autóctonos, la zona que ejercen numerosos casos muy importantes con el control de insectos plagas presentes en los cultivos, así como la liberación de insectos útiles que se han creado artificialmente sobre un sustrato alimenticio igual o distinto al que poseen en campos. Se presentará el caso específico de crianza y liberación de Cryptolemus Montricieri sobre el control de Pseudococcus y Planococcus. Es un tema muy importante, dada la desenfrenada utilización de los plaguicidas, que como bien sabemos, conlleva a la afectación del medio ambiente. Además, hoy que estamos celebrando el Día del Medio Ambiente y también es claro que afecta a los consumidores. También tenemos que tener en cuenta que la agricultura moderna, pues en este momento está privilegiando el manejo integrado de plagas dentro de este sistema y pues el aprovechamiento de los enemigos naturales de insectos plagos ha tomado mucha importancia en los últimos años. Es por esto que la ingeniera Francia nos dará una exposición de sus exitosas experiencias en el campo de la fruticultura chilena. Les voy a pedir a los asistentes muy amablemente que sus preguntas las generen en el chat. Una vez finalizada la charla, daremos paso a las preguntas. Ingeniera Francia, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quedamos a su disposición. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, exponerles un poco lo que nosotros hacemos acá con algunos éxitos bastante, no bastante, bastante exitosos con respecto a la utilización de enemigos naturales en el control de plagas. Una de las preguntas que el productor siempre se hace y siempre me pongo en el papel del productor es ¿qué piensa un productor cuando le hablan que su huerto está siendo atacado por alguna o varias plagas? En este sentido, me imagino su pensamiento y comenzar a pensar qué es lo que va a hacer. Y entonces ahí me imagino que él toma esta carita de angustiado porque dice cómo va a controlar todas estas plagas. Y rápidamente le veo a este productor una cara de alivio cuando dice, bueno, Francia, ¿cómo lo vamos a controlar? Y lo primero que a él se le ocurre es ¿qué producto fitosanitario es el que vamos a aplicar? Y rápidamente veo su cara de alivio, como la figurita que vemos acá. Y él rápidamente dice qué control, qué producto fitosanitario es el que vamos a utilizar. Pero ahí vengo y empiezo con mi tarea de mostrarles que existen muchas más alternativas que solamente el uso del control químico en el control de plagas. Y bueno, como varios de nosotros ya sabemos y para los que no tienen todavía ese conocimiento, existe un pool de alternativas dentro de este manejo integrado de plagas con el cual el productor puede comenzar a controlar o disminuir la presión de plagas dentro de su huerto. Tenemos el control físico que habla de alterar las condiciones que rodean a estos insectos y ácaros, a estos artrópodos, con el fin de poder cambiar las condiciones óptimas para este organismo y hacer que él se sienta afectado y de esa manera empezar a controlarlos. El control mecánico involucra todo el uso de trampas que nos permitan capturarlas, destruirlas, y removerlas de nuestro huerto. Está el control legal que lo instauran y lo desarrollan principalmente los organismos gubernamentales, como la cuarentena, la erradicación de plagas, las infecciones. Y está también el control natural, que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué aparece un enemigo natural en nuestro huerto si nosotros nunca hemos hecho nada para introducirlo. Bueno, el control natural está ahí para, en condiciones, como bien dice el nombre, naturales, disminuir la presión de esta plaga junto con las condiciones medioambientales, como las lluvias, las temperaturas, la humedad relativa, el viento, también afectarían. Eso nos ayuda mucho, pero en esta mañana yo les voy a hablar específicamente de lo que es el control biológico. Y el control biológico involucra la intervención del hombre. Nosotros tenemos un control natural que está naturalmente en nuestros huertos, pero cuando el hombre comienza a ayudar a este control natural internándolo en zonas donde no está en forma natural, comenzamos a cambiar el concepto a un control biológico. Este control biológico en Chile comenzó con la introducción de los primeros organismos alrededor del 1900 por un productor que tuvo una visión bastante oportuna y comenzó a introducir, en esos momentos no se conocía mucho el concepto de cuarentena en Chile y por lo tanto este agricultor vio algunas experiencias en el extranjero e introduce estos coccinélidos para el control de saizetia olea. Y se muestran bastantes buenos éxitos en esta introducción y recién aproximadamente en el 1920 el Ministerio de Agricultura toma la iniciativa para la internación de enemigos naturales para diferentes plagas que eran exitosas en el extranjero. Y ahí empieza esta carrera por la introducción de nuevos organismos que permitan el control más amigable y más natural de estas plagas. Y siempre, bueno, y les presento este slide, esta imagen, porque cuando la vi realmente entendí lo que quería decir. Estos organismos, ¿cierto? Ellos nacen con esta perspectiva de controlar lo que para nosotros significan organismos plagas. Y en esta imagen vemos, ¿cierto? A una mariquita para ustedes, para nosotros, nosotros le decimos acá en Chile, chinitas, cuya mamá le enseña a sus hijas larvas, ¿cierto? Que tienen que alimentarse arriba de un pulgón. Y de esa manera nosotros comenzamos a implementar. Después me encontré con esta imagen demasiado tierna en la parte de arriba, en donde dice hay una mamá con su hija y hay estas mariquitas, ¿cierto? Que están ahí en las plantas y nosotros vemos a estos organismos tan tiernos y siempre las representamos y las asociamos a algo muy tierno, algo muy bueno. Ya, pero abajo uno ve cómo ellas son las que se encargan de controlar específicamente a diferentes plagas de forma tal vez no tan amorosa, pero que para nosotros traen un bienestar. Y bueno, entre las experiencias que tenemos en Chile, se han introducido diferentes organismos dentro de estos moscas que son sílfidos, que son controladores de ápidos o pulgones. Entonces, acá vemos en la imagen de la izquierda arriba, vemos la larva, una larva que obviamente está alimentándose en este caso de pulgón del nogal. Y en la fotografía de abajo vemos su pupa. Muchas veces tal vez nos encontramos con estos organismos, pero no sabemos quiénes son. Y como creemos que todo lo que hay en el campo es plaga, tendemos a destruirlo. Entonces, una de las cosas principales que debemos conocer cuando comenzamos a trabajar en el área agrícola, primero es conocer las plagas que afectan a nuestros cultivos, pero también conocer cuáles son los enemigos naturales que nos van a ayudar a controlarlos. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es controlar tanto la plaga como los enemigos naturales y las plagas comenzarán a crecer en forma sin control. En este caso, tenemos sílfidos para el control de pulgón del nogal y en la fotografía de la derecha, una larva de sírfido, de mosca depredadora para el control de eriosoma lanígerum, pulgón lanígero del manzano. Otra experiencia también exitosa que hemos tenido con la introducción en Chile son algunos coccinélidos, algunas mariquitas que han sido introducidas nuevamente para el control. Tenemos una gran variedad de estos coccinélidos introducidos en el país y que nos ayudan en forma bastante natural al control de pulgones. ¿Cuál es nuestro problema más grave en Chile? Que los productores tienden a no considerar estos organismos benéficos y por lo tanto las aplicaciones tienden a ser sin tomarlos en cuenta. Por lo tanto, tenemos una disminución de ellos muy fuerte en cada aplicación al no tener el conocimiento de qué es lo que podemos hacer para poder beneficiarlos. Ahí tenemos un adulto y sus huevos hoy puestos en el embez de la hoja también consumiendo pulgones del nogal. Esta experiencia también es bastante exitosa, la introducción del Isiflebus testaceipis, que en este caso es un parasitoide de áfidos. En este caso, ustedes pueden ver ahí una hoja que en su momento estuvo completamente atacada por estos pulgones, pero el color, la coloración y esa perforación que presentan los organismos nos demuestra que ha sido parasitado por este parasitoide, este micro y menóptero que parasita a estos pulgones. En este caso, tenemos acá cotesia glomerata. A la izquierda vemos a la larva con los huevos, ¿cierto? Esto es un parasitoide, un ectoparasitoide, pero una vez que esos huevos pasan todo el periodo de incubación, aparecen sus larvas y las larvas son las que se alimentan directamente de la larva dañina. Ese es un... realmente se encuentra bastante en el país, hay que darse cuenta, pero puede ser un poquito como agresivo, ¿cierto? Que estas larvas se coman a otra larva, pero ese es el control biológico que hacen y tienen un éxito bastante alto. En el caso de cóxidos, en este caso, Coccus esperidium, la fotografía de la izquierda arriba, Coccus esperidium, en este caso tenemos un parasitoide también, que se conoce como Cocofagus rusti, que parasita estas conchuelas y la larva va a consumir internamente al organismo y la va a matar. De esa manera van bajando las poblaciones. El éxito de este parasitoide es bastante alto en huertos donde hay un control bastante amigable con el medio ambiente, donde se toman las precauciones de que las aplicaciones tengan un efecto menor sobre los enemigos naturales. En huertos donde realmente nosotros tenemos problemas con esta plaga, es huertos donde se han hecho aplicaciones con una alta toxicología de los plaguicidas y eso ha matado en gran manera a los enemigos naturales. Sin aplicaciones de estas características, la verdad es que estas plagas tienden a mantenerse a raya con el control biológico de este parasitoide. En el caso de ácaros, tenemos también dos organismos que son muy efectivos. Este dorus istrio, que la vemos en la hoja arriba, es un colióptero cuya larva ahí la marqué. Es una larva bastante pequeña, pero que se alimenta de todos los estados de desarrollo del ácaro. En este caso, la tenemos sobre la arañita roja del palto, oligonicus iotersi. Y abajo, en esa misma hoja, tenemos nuestro segundo controlador biológico, que es oligota pygmaea, que es también un colióptero, cuyas larvas de color anaranjado, también controlan todos los estados de desarrollo de esta plaga. Importante, tenemos un complemento, naturalmente, entre ácaros fitoseidos y estas dos controladores coliópteros, que generalmente los ácaros fitoseidos aparecen temprano, cuando la población plaga se encuentra en niveles hasta 2 ácaros por hoja, y posteriormente, después de los 3,5 arañitas por hoja, comienzan a aparecer estos enemigos naturales, que son bastante efectivos, con un alto porcentaje de alimentación. Por lo tanto, tenemos un control bastante bueno con respecto a la plaga. Criptoquetum iseria, también ahí está saliendo, lo remarqué en el círculo, es una mosca, perdón, es un imenóptero, que en este caso, tenemos que parasita a iseria purchasi, un cóxido también, bastante importante en nuestro país, pero solamente en aquellos huertos donde las aplicaciones fitosanitarias han sido bastante agresivas y se ha eliminado completamente o ha dejado bastante mermada la población de este micrimenóptero. En huertos donde esta población, o hemos cuidado la población de criptoquetum, iseria purchasi se encuentra presente, pero solo en poblaciones bajo el umbral de acción, por lo tanto, no se presentan problemas. El problema viene cuando, como productores o como profesionales, no nos fijamos en los productos que estamos utilizando y su poca selectividad sobre los enemigos naturales. Eximnus bicolor, otro coccinélido bastante importante que lo tenemos, se observa bastante en huertos también, nuevamente, no muy intervenidos, y es un coccinélido que está dirigido al control de pulgones, de áfidos. Sinferobios, este es un neuróptero, en este caso tiene la particularidad de que nosotros los estamos, también se está produciendo comercialmente a nivel país, las experiencias anteriores están libres, fueron introducidos en algún momento y hoy día se reproducen libremente en los huertos. Sinferobios, no, se presenta en forma natural, pero hay empresas hoy día que lo están reproduciendo y comercializando para el control específicamente de pseudocóxidos. En este caso es una especie que se reproduce y se comercializa en el país, es una especie nativa, por lo tanto se hacen deliberaciones bastante temprano en la temporada, a partir de septiembre estamos pudiendo conseguir este controlador biológico y liberarlos en los huertos. Eso es un poco lo que nosotros vemos en los huertos, eso es con lo que nosotros nos encontramos diariamente, eso es lo que a mí me gustaría, que cada uno de los productores que tiene un huerto en específico conociera, conociera cuál es la fauna con la cual él cuenta para beneficiarse y poder reducir potencialmente sus plagas. En este sentido, hay algunos productores que han tomado esta iniciativa y a raíz de las aperturas de nuevos mercados, como China, que es bastante estricto en el control de plagas y en la utilización de fitosanitarios, es que muchos huertos hoy día están tomando esta alternativa del control biológico como algo bastante útil y bastante serio en los huertos. La seriedad de la utilización de los enemigos naturales es muy importante, porque obviamente tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestra estructura de control, porque obviamente tenemos organismos que tienen que ser también beneficiados y para que ejerzan un control bastante importante en el huerto. En este sentido, es donde comenzamos con la crianza de Cryptoremus Montrossieri, que es el principal controlador de pseudocóxidos. En este momento, específicamente, nosotros controlamos pseudococcus y planococcus, especies de pseudococcus y especies de planococcus en el país. Importante para nosotros, porque planococcus, bueno, los pseudocococcus, para nosotros son una plaga cuarentenaria, para los mercados de Estados Unidos y China principalmente, nuestros principales mercados hoy día, y al ser una plaga cuarentenaria, nosotros estamos trabajando bajo un concepto de tolerancia cero para estas plagas en nuestro huerto. ¿Cuál es el problema? Que al abrirse nuevos mercados, las alternativas en la utilización de plaguicidas son bastante bajas, China es bastante estricto, y por lo tanto, esta alternativa del control biológico está perfecta para estas condiciones. Y es por eso que hemos desarrollado, y esta es un poco la experiencia que yo les voy a contar en este laboratorio que tenemos en este huerto. Como les decía, pseudococcus y planococcus son plagas cuarentenarias para nosotros, tenemos bastante problemas con ellos, se reproducen bastante rápido en nuestros huertos, tienen una incidencia bastante alta, siempre están acompañados, al ser una plaga hemíptera, están acompañadas de hormigas, estas hormigas siempre están ahí en beneficio de estas plagas, y por lo tanto vamos a ver también que es importante tratar esta, cómo manejo tratar esta hormiga para la acción, para mejorar la acción de nuestros enemigos naturales. ¿Dónde encontramos estas plagas? Generalmente las encontramos en la roceta de los frutos, bajo la roceta va a estar grandes cantidades de esta plaga, o en frutos que están unidos, la sombra, hay que recordar que los pseudocóxidos se ven favorecidos por condiciones de sombreamiento y temperaturas bastante medias, por lo tanto no están tan expuestos, y ahí es donde nuestro enemigo natural juega un rol bastante importante para llegar a todos esos lugares en donde se puede encontrar esta plaga escondida. Y ahí aparece este gran enemigo natural que es Criptolemus montrosieri, ahí ustedes los pueden ver, en la parte superior hay dos imágenes, una de perfil y la otra de frente, de este coccinélido, tiene la particularidad de que tanto su pronoto, cabeza y abdomen son de color anaranjado y sus élitros son de color negro con las puntitas también anaranjadas. En este caso, tenemos a su larva, que está abajo, es una larva campo de deforme, que tiene la particularidad, al igual que la plaga, de generar filamentos cerosos, blancos, que cubren su cuerpo y que obviamente lo hacen muy parecidos a la plaga. Y ahí hay que tener bastante cuidado y también instruir y capacitar a los trabajadores del huerto en reconocer adecuadamente a este enemigo en su estado de larva. Este es un enemigo natural que es originario de Australia y en Chile se introduce a partir de 1931, aproximadamente por ahí se hace la primera introducción de este coccinélido al país y comenzamos a tener bastante éxito en el control. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con la introducción del control biológico? es que obviamente el control biológico tiende a no actuar tan rápidamente como el productor requeriría muchas veces para su control. Por lo tanto, hay que tener bastante en claro que cuando yo quiero introducir el control biológico en mi huerto, no es un control biológico, el control biológico no se utiliza para controlar en forma curativa una plaga, sino que es algo que se coloca dentro de un programa de control de tal manera de que él vaya teniendo el tiempo para poder actuar adecuadamente. Eso es algo muy importante que muchas veces los productores tienden a no comprender y creen que la introducción de un control biológico va a ser tan rápido como una aplicación de fitosanitarios. Bueno, ¿cómo comenzamos esta crianza? Esta crianza la comenzamos con la adquisición de este zapallo, nosotros le decimos zapallo cacho o batterlut que en estos momentos nosotros los estamos produciendo dentro del huerto, es mucho mejor producirlo uno porque le damos todas las condiciones necesarias y los cuidados que requiere este zapallo, necesitamos tener el zapallo aproximadamente por un mes dentro de la sala de crianza o más, necesitamos sacar la máxima cantidad de criptolemos por zapallo para que esto sea bastante conveniente para el productor. En este caso nosotros estamos haciendo siembra de zapallo y la producción del zapallo batterlut en nuestro propio huerto y ¿por qué? Porque tenemos que tener algunas precauciones. Una de las precauciones más grandes que debemos tener es que tenemos que tener mucho cuidado con la fertilización nitrogenada. zapallo con una alta fertilización nitrogenada ha mostrado tener una tal vez eso es como mi pensamiento como una cáscara tal vez más gruesa lo que hace que la infectación de este pseudocóxido sea más lenta por lo tanto retrasa y dificulta aún más la infectación. Nosotros trabajamos con una mínima fertilización nitrogenada para favorecer obviamente estas condiciones para la infectación posterior. No queremos el zapallo para ni comercializarlo sino que necesitamos el zapallo para que sea el sustrato para la infectación y el crecimiento y desarrollo de este pseudocóxido. Una vez antes de la introducción a las cámaras nosotros la desinfectamos con hiproclorito de sodio al 1% y también lo podemos pasar por una solución fungicida para el control de algunos hongos ese es nuestro máximo problema con los zapallos por eso tenemos que elegir zapallos que no traigan heridas que estén completamente sanos y esta desinfección nos ayuda muchísimo a no tener hongos dentro de las cámaras de crianza. Una vez que tenemos estos zapallos nosotros los introducimos en la sala de crianza de pseudocóxido en este caso nosotros estamos trabajando principalmente con pseudococcus calciolaria que es un pseudocóxido que tiene que tener la particularidad de producir masas de huevos es decir ser un organismo ovíparo en Chile tenemos tres alternativas pseudococcus calciolaria pseudococcus viburni y planococcus citri esas son nuestras tres alternativas para comenzar a hacer esta infestación y eso es lo que hacemos comenzamos a hacer comenzamos a traer desde material desde el huerto nosotros tenemos en el huerto aguacate palta para nosotros y cítricos por lo tanto desde nuestro mismo huerto recolectamos material que venga infestado con el pseudococcus y los colocamos a infestar acá ustedes pueden ver las las hembras comenzando la elaboración o construcción de su saco ovígero para la ovipostura esto lo tenemos en cámaras reguladas con temperatura entre 23 y 26 grados y una humedad relativa entre el 60 y el 70 por ciento y ellas comienzan a felizmente a reproducirse y a multiplicar sus poblaciones eso es lo que nosotros necesitamos en esta cámara que nuestros zapallos rápidamente sean cubiertos con la mayor cantidad de estos pseudococcus una vez que alcanzamos poblaciones de zapallos infectados sobre el 80 por ciento de su superficie esos son los zapallos que nosotros tomamos y los trasladamos posteriormente a la sala de crianza porque necesitamos zapallos con esta cantidad de infectación porque el controlador biológico es demasiado efectivo y si introducimos zapallos con una menor cantidad de infestación vamos a quedarnos sin alimento para poder entregarles a este controlador biológico y de esa manera se frena la producción por lo tanto este punto de infestación de los zapallos para nosotros es crítica porque muchas veces como les decía tal vez los zapallos no son los más óptimos y tiende a retrasarse esta infestación aunque parezca bastante cómico uno dice pero en el huerto estos pseudococcus se multiplican sin parar bueno cuando los tenemos en situación de laboratorio puede ser que esta situación no suceda y por lo tanto tenemos que tener este es nuestro periodo crítico este es un punto crítico en nuestra crianza porque obviamente tenemos que tener zapallos sobre un 80% de infestación así tenemos los zapallos en la sala de crianza generalmente sin luz porque no les gusta la le gusta más la sombra por lo tanto es una sala que permanece aproximadamente el 80% del día en oscuridad y tratamos de tener estos zapallos con las mejores condiciones ambientales para que el pseudococcus se sienta feliz y pueda reproducirse sin inconvenientes zapallos generalmente utilizamos zapallos entre 2 a 3 kilos de tal manera de tener la máxima producción por zapallos importantes zapallos más pequeños nos hemos dado cuenta de que tienen una vida útil muy baja y rápidamente antes de salir de la sala de crianza del pseudococcus ya los tenemos como ustedes pueden ver acá abajo un zapallo ya completamente deshidratado y que va a tener muy poca durabilidad en la sala de crianza de criptolemus por lo tanto es importante el tamaño de estos zapallos por lo que decía esta es nuestra fase crítica en la producción sin el alimento no tenemos crianza por lo tanto tienen que tomar todas las precauciones en esta sala para tener un éxito en la producción de criptolemus una vez que ya hemos tenido esta crianza y tenemos zapallos sobre el 80% de infestación los llevamos y los trasladamos a la sala de crianza esta es nuestra sala de crianza estamos hoy día construyendo más salas esta temporada fue nuestra primera temporada de producción ya podríamos decir comercial que pudimos liberar y tener resultados y esta fue nuestra primera sala hoy día estamos creciendo pero como ustedes ven nosotros trabajamos en cajones cada cajón nosotros colocamos cuatro zapallos por cada uno de los cajones y comenzamos a generar núcleos estos núcleos los vamos a generar introduciendo adultos en una proporción de uno es a diez un macho por cada diez hembras ya eso es suficiente ese es un dato de literatura y realmente a nosotros nos ha dado bastante éxito en la generación de este controlador biológico uno a diez y aquí os voy a mostrar un video ah perdón eso es lo que hacemos nosotros entonces tenemos nuestros machos y nuestras hembras colocamos núcleos por cada uno de estos cajones que tienen cuatro zapallos colocamos un macho por diez hembras y él es el encargado cierto de copular con ellas y dar origen cierto a esta nueva generación ¿cómo reconocemos una hembra de un macho? lo que hacemos es mirarle el primer par de patas el primer par de patas de las hembras es de color negro y el primer par de patas de los machos es de color anaranjado por lo tanto conocemos ya a simple vista y muy fácilmente cuál es el género de estos individuos y de esa manera podemos armar los núcleos y distribuirlos dentro de nuestros cajones en cuanto a una vez que ya copulan ellas comienzan rápidamente a alimentarse como hacia atrás vemos bueno lo que vemos ahí son caminando son las ninfas de estos pseudocóxidos que andan caminando nacen en abundancia y en este caso las hembras y los machos se alimentan esta es una hembra que se está alimentando ahí ustedes ven cómo va comiendo y consumiendo estas ninfas de cóxidos en forma bastante rápida y de esa manera se alimenta para tener la energía y poder o biponer una vez que se ha ovipuesto que ya tenemos la ovipostura aproximadamente después de 12 días comienzan a aparecer las ninfas las ninfas perdón las larvas las larvas de este criptolemus ahí yo las encerré porque como les decía son tienden a parecerse bastante a estos pseudocóxidos y comienzan a alimentarse principalmente se van a alimentar de ninfas y de sacos de huevos durante todo su periodo pasan por cuatro estados larvales y se ha visto que consumen principalmente ninfas de segundo o tercer estadio de estos pseudocóxidos después de nuestro cuarto de nuestro cuarto estado larval ellos entran al estado de pupa generalmente lo hacen pegándose a la muralla de las cajas o en la base y para la eclosión de la emergencia de los adultos ahí tenemos larvas de criptolemus fíjense cómo ha limpiado el zapallo todo lo blanco que ven es netamente larvas son bastante bastante agresivas en el consumo de estos pseudocóxidos por lo tanto al finalizar ya estos ciclos tenemos que tener el cuidado de volver a cambiar zapallos para tener siempre el alimento disponible para la alimentación y el desarrollo de estas larvas ahí vemos una larva de cuarto estadio previa al estado de pupa ahí también las vemos como generalmente eso es lo que hacen cuando van a estar al estado de pupa generalmente bajan a superficies que les vayan a brindar la posibilidad de pupar tranquilamente ahí están dentro del soporte pero también de la caja y vemos cómo están en una gran cantidad de estas larvas una vez que tenemos hemos alcanzado un número determinado ya de larvas de tercer y cuarto estadio nosotros comenzamos a hacer la recolección de estas larvas de tercer y cuarto estadio generalmente las de primero y segundo estadio son demasiado pequeñas por lo tanto en el campo tienten a morir rápidamente no tienen las características y la capacidad de sobrevivir y en ese caso nosotros solamente liberamos larvas de tercer y cuarto estadio ¿cómo los recolectamos? los vamos a recolectar en estos envases plásticos con un tipo de viruta o en otros casos cortamos tiritas de papel y las colocamos la gracia es que existe esta estructura para evitar que ellas se encuentren generalmente son tan agresivas en la alimentación contra de pseudococcus pero en este caso también si falta alimento pueden presentar canibalismo por lo tanto tratamos de darle la mayor superficie para que no se vayan a matar unas a otras importante que cada uno de los frascos contenga larvas de un mismo estadio de desarrollo de un mismo tamaño porque nuevamente al presentar este canibalismo nos hemos encontrado muchas veces y nos pasó mucho al principio que larvas de mayor estadio comenzaban a matar a consumir a las larvas de menor estadio por lo tanto generalmente hoy día hacemos esta diferenciación y esta es una larva de tercer estadio que ya está es muy apta para comenzar a sobrevivir en el campo una vez también bueno recolectamos larvas de tercer y cuarto estadio y también recolectamos adultos generalmente a mi 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 forma de trabajar es generalmente liberar un 40% de adultos y un 60% de larvas en el huerto los adultos para que comiencen a establecerse con nuevas poblaciones comiencen a oviponer y estos ciclos se empiezan a desarrollar en forma natural y la larva como el complemento controlador porque ellas sí son las que controlan son las que se alimentan principalmente de estas plagas ahí están también los frasquitos ustedes los ven y en este caso acá también les voy a mostrar un video esto es lo que pasaba estas fueron nuestras liberaciones liberaciones que se hacen en mandarino en cítricos esto es en el tronco fíjense la gran cantidad de pseudococcus que existe en este tronco generalmente tuvimos que colocar en el tronco unos cartones para evitar daños por 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 conejos y por lo tanto en esa zona se reprodujo demasiado esta plaga entonces colocamos estos pseudococcus y ahí liberamos ahí vemos adultos y acá vemos algunas larvas de esta de control larve lógico ahí ustedes ven cómo se andan fíjense la cantidad de de individuos plagas que existe en este momento y después de una semana ya veíamos que las poblaciones comenzaban a disminuir encontramos debajo de los cartones una gran cantidad de adultos y también de larvas de estos individuos pero la población de la de la plaga había disminuido a niveles bastante altos acá también tengo otro video esto también acá ustedes ven el cartón con el cual se cubre el cuello y fíjense cómo existe nosotros hacemos liberaciones generalmente una vez al mes y estaban todos debajo de los cartones del tronco alimentándose de estos pseudocóxidos dejaron completamente libre el tronco y eso para nosotros era una situación bastante exitosa eso es lo que hacen ellos nuestra principal acción que tienen estos organismos es que tienen una capacidad de búsqueda por lo tanto se meten en lugares en donde ninguna aplicación de producto fitosanitario podría ser capaz de llegar ellos tienen esa capacidad de búsqueda de su alimento por lo tanto lo podemos tener en muchas situaciones en lugares donde una aplicación de fitosanitario no llegaría y por eso sirve como un complemento en el manejo integrado de plagas ahí vemos la larvita pequeña esto es una situación lo que las fotografías que les voy a mostrar ahora son la parte B de nuestro controlador biológico su principal alimento es pseudocóxidos pero si no existe pseudocóxidos también es capaz de alimentarse de otros tipos de plagas en este caso también en mandarinos los liberamos pero ellos encontraron una población alta de estos áfidos y comenzaron a alimentarse de ellos es decir si yo tengo pseudocóxidos y también otras plagas va a controlar principalmente al pseudocóxido y al bajar las poblaciones pseudocóxidos también va a ser capaz de controlar otro tipo de plagas en este caso como ustedes lo ven ahí alimentándose y consumiendo áfidos ahí lo vemos consumiendo encontraron esta cantidad exagerada de áfidos en nuestros frutales y comenzaron a alimentarse rápidamente de ellos es decir no sirve para muchas plagas ahí lo vemos también cómo está consumiendo uno de estos áfidos sin ningún tipo de problemas por lo tanto es generalista pero principalmente su alimento preferido sería los pseudocóxidos cuáles son los resultados que hemos obtenido en campo para nosotros esta es nuestra primera temporada con resultados que podemos demostrar acá vemos resultados con liberaciones tempranas en campo estas liberaciones comenzaron a hacerse en octubre en octubre de el 2019 hicimos un pre monitoreo o monitoreo pre liberación en septiembre a finales de septiembre en donde vimos que las columnas muestran la presencia de pseudocóxidos en tronco la línea verde en ramillas y la línea celeste en fruta y vamos indicando acá la cantidad de individuos que se fueron liberando en cada oportunidad en este caso vimos que en en septiembre la principal el principal lugar donde se encontraban estos pseudocóxidos era el tronco más del 50% se encontraba en el tronco y bajo un 10% en ramillas y muy poco en la fruta comenzamos a hacer nuestras primeras liberaciones en octubre y la población comienza a disminuir sustancialmente que es lo que se esperaría que si disminuyen en el tronco sin liberaciones comenzar a aumentar potencialmente en las ramillas y en los frutos pero en este caso la población también disminuye en las ramillas y en los frutos a niveles realmente importantes y tiene un repunte en diciembre simplemente porque el ciclo de vida del chanchito del pseudocóxido tiene su segundo pic en diciembre pero rápidamente con nuestras liberaciones comienzan a disminuir haciendo que en el tronco vuelvan a disminuir a cero a cero y nuestras poblaciones comienzan a aumentar en frutos eso nos preocupó bastante porque comenzamos a tener aumento en frutos obviamente se trasladan de un organismo de una parte a otra el fruto es para ellos bastante importante porque tiene lugares en donde protegerse y en este caso comenzamos a aumentar nuestras poblaciones y rápidamente fuimos viendo una disminución que nos pasa acá en abril nuevamente es el último peak de la plaga el último peak de la plaga tiene tres en chile tiene tres peak el primero es en octubre el segundo en diciembre y el tercero marzo abril por lo tanto aumenta hacemos una liberación bastante fuerte de enemigos naturales y baja considerablemente a niveles de el 15% aproximadamente perdón del acá estamos viendo estamos con poblaciones aproximadamente del 7% por lo tanto en ramillas también baja considerablemente hasta niveles casi cero y por lo tanto esto es muy importante para nosotros porque esto considera que las liberaciones de criptolemus para el control de pseudocóxidos es muy pero muy exitoso hay que decir que en este sector no se hizo ninguna aplicación de fitosanitarios solamente lo que ustedes ven como control es por el enemigo natural en aplicación en liberaciones tardías como les puse acá eso quiere decir en liberaciones en diciembre dos meses posteriores vemos que el comportamiento no es tan tan bueno como las liberaciones que hicimos tempranamente tendemos a ver aumentos potenciales cierto en enero y las poblaciones se mantienen bastante más altas porque obviamente no le damos el tiempo suficiente al controlador biológico para tener una acción sobre los enemigos sobre las plagas esto es lo más importante cuando nosotros comenzamos a utilizar un controlador biológico no podemos esperar que el controlador biológico controle en forma rápida y en una semana veamos los efectos el controlador biológico necesita establecerse y comenzar a controlar en forma natural y por lo tanto cuando hacemos unas liberaciones tardías nos dimos cuenta que el control fue bueno pero no tan exitoso como las liberaciones tempranas de este controlador biológico ¿cuáles son otros nuevos proyectos? estamos hoy día pensando y comenzamos ya la crianza de crisoperla queremos hacer estas nuevas pruebas estamos construyendo nuestro nuestro nuevo laboratorio para la crianza y comenzamos ya la crianza de citotroga que es parte de su dieta citotroga cerealela que la dieta de crisoperla lleva una gran cantidad de huevos de citotroga cerealela por lo tanto ya comenzamos en esta crianza estamos dando los primeros pasos para la crianza de este nuevo controlador es bastante efectivo para nosotros controla desde ácaros hasta diferentes tipos de plagas ya de todos los órdenes coleoptera lepidoptera por lo tanto para nosotros es bastante importante como nuevo controlador que vamos a tener en nuestro huerto eso es lo exitoso cuál ha sido una una yo les quiero contar una experiencia no exitosa en Chile una experiencia que para nosotros ha sido no muy alegre es la introducción que se hizo en el país de armonia axiridis este controlador biológico que es un coxinélido se introduce al país con la finalidad de obviamente controlar o ayudar en el control de áfidos cuál es el problema que es bastante agresivo muy excelente controlador excelente controlador de plagas pero el problema aquí ustedes lo ven vemos la cópula de un macho con una hembra la huipostura y el nacimiento de las primeras larvitas y acá tenemos a una larva campodeiforme ya en su último estadio de desarrollo y una pupa antes de la eclosión cuál es el problema que hemos tenido es que está desplazando a las especies de coccinélidos nativos o ya establecidos que han sido introducidos y que ya estaban en el país en forma bastante estable y acá lo vemos en esta fotografía no pude encontrar el video pero esta es la fotografía de cuando ella esta armonia exidiris toma a otra de estos coccinélidos nativos que es más pequeñito cierto menos robusto y comienza a no sé si alimentarse de él no podría decir qué es lo que hizo pero por lo menos después este pobre esta pobre larva de este coccinélido murió ya tiene una acción tiene un por lo que he leído tiene una bacteria una toxina que también afectaría la puede dañar pero después la bacteria termina matando a los organismos con los cuales ella compite en este caso para nosotros es bastante problemático se ha multiplicado exageradamente en el país entra a las casas a las habitaciones y pasa el invierno en las casas para nosotros muy complicado está haciendo un desequilibrio en el ecosistema y por lo tanto disminuyendo la biodiversidad en nuestros huertos así que eso nos trae bastantes problemas y está como en la fase de captura ya queremos eliminarla y se están haciendo algunos programas de eliminación o para bajar su población o eliminarla y erradicarla del país así que ojo con ello porque hay que tener bastante cuidado cuando introduzcamos estos organismos que se hagan todas las pruebas todas las cuarentenas y todas las pruebas que se necesitan realizar para tener un una introducción exitosa como lo hemos visto en el caso de criptolemos montros series bueno eso es lo que les quería presentar muchas gracias por la invitación y ahora espero sus preguntas ingeniera Francia muchas gracias por participarnos en esas experiencias que has tenido en Chile acá tenemos unas preguntitas te las voy a hacer de una vez nos saludan desde Ecuador Ronnie Bravo y la pregunta es ¿cómo controlaría al minador liromisa en cultivos de habichuelas? wow nosotros acá no tenemos muchos problemas de liromisa no no tengo experiencia como decir como poder controlar la verdad que no conozco ninguna experiencia aquí en Chile nosotros no tenemos muchos problemas de liromisa por lo tanto no sabría tendríamos que buscar algún controlador generalmente lo que se hace es que se va hacia la zona de origen de la plaga y se busca el controlador biológico que estaría controlándola en la zona de origen y posteriormente se introduce en la zona de producción pero acá en Chile por lo menos nosotros no tengo ningún conocimiento de introducción para esta plaga bien desde Colombia nos pregunta Jainer Emilio en frutales en cultivos tanto permanentes como transitorios qué tan efectivo o qué tan eficaz es el control biológico para cultivos de ciclo corto como fríjolo o maíz yo me saqué aquí esto debería creo que no podría tener un éxito tan grande en cultivos tan cortos porque por lo menos hemos visto que los controladores biológicos requieren aproximadamente tres meses para tener un efecto recién demostrado en el campo por lo tanto en cultivos cortos tal vez no sea una alternativa tan viable a no ser que el controlador biológico sea tan efectivo que actúe en menos de tres meses desde la introducción yo creo que funciona mejor el control biológico en frutales pero también vamos a tener un control biológico en cultivos que sean un poquito más extensos de los tres meses por lo menos aquí en Chile nosotros hemos tomado la alternativa y hemos tomado todo el tiempo y realmente dentro de tres meses vemos los primeros ya efectos del control y la introducción de los controladores biológicos en el campo María Camila Díaz nos pregunta ¿cómo realizaron el monitoreo de la flaga y su controlador biológico y además ¿cuáles son los requerimientos ambientales para producir criptolemus de forma comercial? en forma comercial nosotros tenemos las salas de crianza como les decía una sala de crianza de pseudocóxidos que las mantenemos a temperaturas en oscuridad y temperaturas entre 23 y 26 grados eso es lo que tratamos de mantenerlo en forma constante y una humedad relativa entre el 60 y el 70 75% y como decía en plena oscuridad generalmente 80% está en oscuridad y de esa manera se mantiene súper bien en las salas de crianza de criptolemus ahí es distinto a ella sí le gusta la luz por lo tanto mantenemos una condición completamente distinta con luminosidad generalmente 12 horas de luminosidad 12-12 y condiciones que van de temperatura entre los 22 y los 26 grados y una humedad un poquito más alta que la mantenemos entre los 70 y los 80% y eso es lo que hacemos ya Paola Castillo cada cuánto hacen las liberaciones de los nuevos núcleos cuentan con algún tiempo establecido eso va a depender del establecimiento y de la dinámica poblacional del controlador biológico sí nosotros los núcleos los introducimos una vez que tenemos nuestros zapallos ya con 80% los trasladamos a la sala de crianza teniendo el cajón ya constituido con 4 zapallos con más entre el 80 y el 100% de infestación introducimos estos núcleos y hemos visto que las larvas comienzan a aparecer aproximadamente a los 15-20 días ya tenemos larvas alimentándose el ciclo que hemos obtenido por literatura aproximadamente está entre los 40 a 45 días nosotros estamos obteniendo ciclos entre los primeros ciclos aproximadamente 40 días y ya en plena temporada estamos con ciclos hemos tenido ciclos de 34 días entre 34 y 40 días es lo que estamos nosotros produciendo hemos visto cómo se están produciendo estos ciclos de producción Ricardo Bueno nos pregunta ¿en frutales es suficiente realizar una sola liberación? no nosotros tenemos un programa de liberaciones mensuales comenzamos con poblaciones bastante bajas de un 5% nosotros estamos liberando aproximadamente 1500 a 2000 individuos por hectárea a temporada y eso lo vamos distribuyendo principalmente comenzamos en agosto esta temporada comenzaremos en agosto y vamos a terminar en abril mayo generalmente las mayores concentraciones las vamos a estar liberando en octubre diciembre y posteriormente marzo abril que son la temporada en donde tenemos los ciclos más perdón el aumento de población del pseudocóxido por lo tanto no es una sola liberación tienen que ser liberaciones mensuales durante toda la temporada para tener el efecto que hemos visto bien aquí Carolina Ballesteros pregunta ¿qué estadio de pseudococos encontraron principalmente durante el mes de septiembre? de perdón de qué de pseudocóxidos perfecto nosotros encontramos pseudococos calciolaria principalmente y pseudococos longispinos son los dos que hemos encontrado con mayor presencia ok William Duarte nos pregunta ¿qué porcentaje de adultos criados se dejan para mantener la crianza? ¿por cuántas generaciones se pueden tener antes de enfocarnos y cómo se realiza la liberación? generalmente lo que hacemos es que mantenemos núcleos núcleos de adultos la proporción como les decía un macho por cada 10 hembras hoy día estamos con cajones netamente para la nueva crianza que comienza ahora nosotros comenzamos a producir ahora en junio en este momento ya comenzamos nuestra producción del 2020 2021 dejamos una población de criptolemos dejamos aproximadamente unos 10 cajones con estas poblaciones que se multiplicara libremente y ahora comenzamos a formar los núcleos para introducirlo en los nuevos cajones de la producción 2021 ¿cómo hacemos las liberaciones? generalmente en estos potes liberamos se colocan entre 50 principalmente 50 individuos tanto adultos como larvas y los vamos liberando los adultos en forma libre porque como vuelan entonces lo dejamos que vuelen libremente y las larvas marcamos los monitores ellos marcan árboles que tengan presencia de la plaga y nosotros liberamos ahí repartimos la cantidad de árboles repartimos la cantidad de larvas que nos corresponde por cada uno de los meses entonces vamos dejando específicamente en estas plantas para ir viendo el efecto controlador bien Carlos Sánchez nos dice en una parte de la conferencia se habló que no era muy efectivo controlar plagas de este modo entonces ¿cómo integro para que lleguen a ser más efectivos como los integrados no no es que no sean efectivos son muy efectivos el problema es que para el productor él tiende a pensar que tiene que ser igual que una aplicación cuando yo hago una aplicación de fitosanitario espero una semana máximo dos semanas y ya tengo un control visualmente en proporción pero cuando yo tengo el control con enemigos naturales debo entender que el control biológico es lento es un organismo vivo que tiene que adecuarse a las condiciones y por lo tanto necesita un tiempo y en ese caso el control va a tener que esperar va a ser más lento pero si lo vemos al final de la temporada el control va a ser tan exitoso como un control químico tal vez va a ser más lento en el tiempo pero requiere pero si tomamos la película al final de la temporada vamos a tener un éxito bastante grande bien creo que una última pregunta por temas de tiempo considerando la capacidad de búsqueda de criptolemus ¿cómo crees que pueden comportarse en campo si llega a utilizar distrucción sexual para el manejo de los pseudocóxidos? perdón ¿me puedes repetir? no te entendí considerando la capacidad de búsqueda criptolemus ¿cómo crees que pueden comportarse en campo si se llega a utilizar distrucción sexual para el manejo de los pseudocóxidos? uff ahí va a ser más difícil porque si tenemos disruptores lo que vamos a estar haciendo es evitar la la copula de los machos con las hembras pero hay muchos pseudocóxidos muchos pseudocóxidos que tienen la capacidad ¿cierto? de tener partenogénesis por lo tanto igual va a haber una una proporción de reproducción por esa por esa vía por lo tanto podría ser un complemento podría ser un complemento a esa alternativa teniendo en cuenta también que criptolemus si no hay pseudocóxido va a alimentarse de otras plagas y por lo tanto podría ser también beneficio va a beneficiar un poco el control total de plagas que pueda haber en el huerto podría ser una buena alternativa complementaria a la disrupción Listo y esta última audiencia Jonathan Pérez ¿qué otro sustrato sirve aparte del zapallo para la crianza? Sirve papas papas el tubérculo nosotros al principio comenzamos con tubérculo el problema es que es demasiado frágil se tiende a contaminar con muchos hongos y se deshidratan muy rápido por lo tanto es más difícil la mantención del sustrato en cambio el zapallo al ser más grande tenemos una mayor proporción y eso hace que tengamos un mejor manejo del sustrato lejos para nosotros ha sido el mejor sustrato el zapallo la papa también es muy muy buena se pone a se generan brotes etiolados eso sí tiene que estar en oscuridad brotes etiolados y ahí es donde ellos se van a reproducir pero necesitamos demasiada cantidad de papas y es mucho más complejo la producción tenemos mucha pérdida de papas bien ingeniera muchísimas gracias nuevamente por tu participación a los asistentes que nos saludaron desde Ecuador desde Chile incluso desde Argentina muchas gracias a la Universidad de la Salle agradecimiento especial al programa de ingeniería agronómica al doctor Santiago Sáenz al ingeniero Ricardo por todo su apoyo y nos vemos en los próximos webinares un abrazo a todos gracias gracias que estén muy bien gracias gracias